Para mi gran hermanazo, Oscar Bueno y el gran Percho de Punto Alemán Sé que tienes todo para ser muy feliz Sobre todo mi cariño, mi sincero amor te digo Porque lo puedo sentir, mi alegría mi motivo Porque cuando estoy contigo, ay, yo me siento muy feliz Me da tristeza cuando te veo, otro semblante si llego tarde No digas tanto, ya no te creo y ven abrázame